que es el departamento del Tolima, parte de Cundinamarca, el departamento del Huila, se viste y se engalana de fiesta porque vienen las fiestas del San Pedro, del San Pablo, del San Juan, etcétera, etcétera. Y hace 28 años, si no estoy mal, 28 años, se viene celebrando de manera regular, cada año tras año, las fiestas del San Pedrino y Festival de Orquestas en el municipio de Melgar. Por eso está aquí su secretario de Turismo, don Eduardo Pardo, que ha venido a hablarnos de las fiestas de Melgar, que van a ser del 26 al 30 de julio. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Hernán, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mónica, muchas gracias. Vino bien acompañado, ¿no, mi querido Eduardo? Ya que sí, Hernán, en esta oportunidad nos acompaña nuestra reina popular de Melgar, Gina Elgao. ¡Gina! Bienvenida, Gina. Y Jaime, nuestro bailarín, que la acompaña con sus trajes típicos. Gina es la reina de la simpatía, ¿verdad? Sí, señora. ¿Este es un reinado que se hace especialmente en Melgar? En Melgar, sí. En el mes de octubre realizamos este reinado donde participan todas las niñas de diferentes barrios y veredas del municipio. ¡Qué linda! Si quiere, condena ese micrófono para que más adelante, si vamos a hablar sobre algo de sus vidas profesionales, bienvenido será. Bueno, entonces, a ver, mi querido Eduardo, 26 al 30, entonces la programación, récela un poquito, ¿cómo va a ser? Bueno, sí, Hernán, la verdad, en esta oportunidad invitando a toda la familia colombiana que nos acompañen durante este periodo de vacaciones de mitad año, del 26 al 30, al 18º Festival San Pedrino y 3º Festival de Orquesta. Nuestro alcalde gentil, Gómez Oliveros, ha preparado unas actividades donde toda la familia colombiana se puede reunir en el municipio de Melgar y disfrutar del calor, de las piscinas, de todo lo que hemos preparado para ellos. Eduardo, son muchas las actividades, entonces, comencemos. ¿Cómo va a ser la programación? La programación arrancamos con el viernes 26 con la gran cabalgata San Pedrino, o sea, que todos los amantes a los caballos pueden sacar ese día sus ejemplares y disfrutar de esta gran cabalgata que va a tener una participación de aproximadamente 700 ejemplares. ¿Pero tiene que ver una inscripción previa? No, no, es totalmente gratuito, todos los eventos son totalmente gratuitos, entonces, quien llegue con mucho gusto, con su caballito inmediatamente participa. Bueno, hay una feria artesanal y gastronómica, ¿no? Sí, ese mismo día también arrancamos con la apertura de la feria artesanal y gastronómica, donde tenemos la oportunidad tanto nuestros artesanos del municipio como todos los que se dedican al sector gastronómico que puedan vender sus productos y nuestros visitantes disfrutar de ellos. ¿Y cómo es el tema del motopaseo? Bueno, el motopaseo, una vez que inicia la cabalgata, en las horas de la tarde, tipo 3 de la tarde, todos los que tienen motocicletas en el municipio, pues, arrancan ahí detrás de la cabalgata y disfrutan de este colorido también. Entonces, es cabalgata y motopaseo en simultánea. Bueno, va todo en una, ¿no? Todo en una. Y el remate en la noche con juegos pirotécnicos, que me imagino que se da en la plaza principal de... Sí, ese es en la plazoleta Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, ahí arrancamos nuestro alcalde, dará apertura a las fiestas y con el primer juego de pirotécnicos esa noche. Eduardo, la nómina de artistas que se van a presentar también es muy buena. Muy buena. ¿Desde el primer día arrancan con conciertos? Desde el primer día, totalmente gratuito. ¿Quiénes son? El primer día tenemos al Charrito Negro para todos los amantes de la música popular. Entonces, allá, el sábado tenemos a Alfredo Gutiérrez, el rebelde, el vallenato. Sí. El domingo tenemos a Wilfrío Vargas, ya es una orquesta internacional. Merenguito. Y el chiche vallenato, el integrante de los chiche vallenato, esa noche nos acompaña. Lunes festivos tenemos a Mar Antoni, el de Yo me llamo, con Aldo Mario y su vallenato. Y el martes rematamos en una tradición que el municipio lleva a cabo hace muchos años, el gran concierto para el pueblo. Donde estará Peter Majarres y Pipe Bueno. Bueno, está buenísimo. Uy, pero eso, mejor dicho. Para no perdérselo. Para no perdérselo. O sea, no hay excusa por no estar en Melgar Esteban. Para los conciertos, la entrada sí cuesta una práctica. No. También gratis. Todo es gratis. Hay que llegar temprano. La verdad es que hemos preparado un escenario donde, hemos dicho, esperamos más de 15.000 personas en cada evento. Bueno, Eduardo, también hay un tema que es el tercer festival del aire con la primera válida del campeonato Acurasi. ¿Eso qué es? Ese es el primer, el tercer festival del aire es de parapente. Melgar es un sitio donde un destino que día tras día se posiciona como deporte, aventura y naturaleza. Entonces, con la Federación Nacional de Deportes Aéreos y con el deporte que va a haber parapente, entonces todos los amantes del deporte extremo pueden practicar en Melgar. El cielo se va a llenar de colores. De colores, esperamos más de 100 participantes. Yo me imagino que en estas festividades eso se, mejor dicho, se baila hasta el codo sanjuanero. Así se es. ¿Cierto? Así es. Y la reina de la simpatía y su pareja nos han preparado un número. ¿Cómo se llama el tema que van a interpretar ustedes? El contrabantes. Y el contrabandista. Muy bien, entonces los recibimos con un aplauso aquí al frente de esta muestra del Festival de Melgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!